buenas noches chicos como están? que es lo que les traigo de hoy? les traigo lo siguiente si? como el título lo indica vamos a hacer nuevamente el tema del cañones si? ya que estuvimos obteniendo un progreso bastante significativo con respecto a las monedas en este evento espero que me imagino que se habrán conectado habrán hecho las misiones que son bastante sencillas hasta para un mapita abajo como yo si? es más no sé para qué tanto quieren grupales si honestamente se saca mucho más beneficio con respecto a almas, perlas y más almas en el mapa del clan si? atacando a la casiopea gigante y sacando revienta caparazones saqueadores de saqueadores de tortugas me parece que se llaman y tortugas y las otras tortugas las las dentelladoras o sea todo lo de nivel alto sobre todo si son nivel bajo si? además que como habrán notado hace unos días si? sacaron el límite de compra de munición del evento si? por perlas si chicos hablamos por perlas sacaron el límite pueden comprar la de balas que se les cante si? después ustedes tienen que fijarse si les rindo o no les rinda hacer venta y como habrán notado en los últimos días les di un par de tips de cómo tener más espacios de cañones si? mediante el señor mercenario de la mancomunidad y el señor mercenario de la mancomunidad nos da 30 espacios más de cañones que acá los están viendo por eso ven que me falta llenar estos espacios de cañones si? o sea me faltaría sacar estos 17 cañones y conseguir algún cañón más si? porque todavía tengo la posibilidad de subir 25 espacios más de cañones temporalmente pero son relativamente baratísimos si? como les dije tienen dos formas de subir espacios de cañones de manera temporal mercenario y grumetes si? después están las cubiertas la cubierta la cubierta de bueno que dura también lo que les dura el premium pero no viene de caso si? así que bueno vamos a literal a hacer lo que decía el título del vídeo a comprar va a comprar a canjear no este no era esta vaca si? vamos a conseguir 25 cañones de estrazamundos más si? y unos cuantos pergaminos nuevamente como los está tratando el evento y la temporada como los trato ya queda poquito evento esto creo que estamos ya a 20 y pico así que bueno como vemos conseguimos 25 recetas de destroza mundos y el próximo osea ahora necesito 250 monedas para hacerles el próximo vídeo si? en el cual vamos a obtener unas cuantas coronas unas cuantas yulón osea 5000 yulón con la pavada son bastantes pero en fin vamos a proceder a crear esos 25 destroza mundos y sacar los que tengo en el barco los que no son destroza mundos y a subirlos chicos me he encontrado con muchos que me preguntan de donde saque las recetas de cañones 60 libras no no las saque de ningún lado cuando pusieron el tema este de la fabricación dieron un código en el cual te daba tanto la receta de cañones 60 libras como la receta del cañón almirante obviamente ya no está vigente ese código caducó hace un montón de tiempo pero honestamente no sé de dónde pueden sacar para ustedes crear cañones 60 libras yo los cree así y nos dirigimos al destroza mundos que es el que nos interesa vamos a destroza mundos y creamos nuevamente 25 cañoncitos correcto y ya están creados 25 cañones destroza mundos que vamos a proceder a equiparlos los que me permita el barco claramente no todos porque no pueda o si podría que hago compro o no compro esto por 8 cañones compro los grumetes o no los compro serían 25 espacios más o sea estaríamos en casi 400 cañones chicos yo creo que lo voy a comprar si recordemos los grumetes tanto como el mercenario duran un día si desde que lo compras no se extiende con el premio yo hace ya unos días que vengo probando los que vengo probando el mercenario y la verdad que perfecto es hermoso sí porque te da cierto lo cual te hace que sea más fácil hacer hacer el daño casi opea te hace pegar más porque te deja equiparte más cañones y bueno acá gastamos 150 placas 250 pólvora 100 coronas y un libro de teletransporte y nos da efectivamente un día de grumetes el cual nos da 25 espacios de cañones por lo que estamos viendo acá sí por lo que me puedo equipar más cañones en el barco sí porque no me equipo esos martillos del destino porque afectan mi recarga sí de forma negativa reduciendo el tiempo de recarga así que poco más que decir sí no no hay mucha más no hay muchas más cosas que decir ahora cuánto se me fue el daño con casi 400 cañones la duda me sale me sale la curiosidad cuánto pegaré con huecas cuánto pegaremos con huecas qué opinan uh 12.000 interesante no fue aparte recuerden los grumetes nos dan tres campos de cañones por lo cual ahora tenemos cierto alcance para hacer las cosas sí uy críticos de 18.000 me gusta me gusta así que bueno chicos yo voy a seguir haciendo mis cosas espero que les haya sido de utilidad esto espero que hayan conseguido bastantes logros del evento hasta luego